Estoy contenta porque hubo respuesta y la verdad, hoy me reía porque me sonó el teléfono a la mañana y me llamaron de yo mamá del Plata y de yo mamá Tandil para ver por qué era la movilización. Indudablemente hay que hacer una movilización para que las autoridades te pregunten qué pasa y tenía que ver con esto, de que le digo, mira, no tiene que ver con un tema puntual o por lo que yo estoy reclamando, porque me pedían los números de los trámites que yo necesitaba. Sonales. Exactamente, le digo, no, tiene que ver con un hecho puntual de empezar a darle una movilidad distinta a la delegación. Hay afiliados que yo he recibido muchísimas quejas de afiliados, porque la obra social funciona mal, que era un poco lo que hablábamos el otro día. Esta burocraticización, esto tardar los trámites, esto de venir 20 veces a la delegación, esto de esperar meses para que te autoricen un trámite, la verdad es desgastante. Bastante. Y hay gente que tiene medios económicos para poder afrontar los medicamentos o el tratamiento, pero hay gente que no. Entonces hoy cuando hablaba con el director de IOMA y la directora le digo, mira, mi límite va a ser Tomás. Si Tomás se queda sin acompañante, y si Tomás se queda sin acompañante y por ende no va a ir más a la escuela, la medida a tomar sabe lo que va a ser distinta. Porque no se puede permitir esto. Y como Tomás hay un montón de otros chicos y de acompañantes terapéuticos que se están quejando porque hace meses que no se les paga. Y no puede ser. Y como yo recién decía hace un ratito, lo que más me preocupa es esto del no cumplimiento de la sentencia judicial. Vos tenés una sentencia judicial donde el juez ordena a IOMA que cumpla una prestación y no te cumple. Vos notificás y no cumple. Volvés a reclamar el incumplimiento y no te cumple. ¿Has llegado a la justicia que es el máximo órgano donde uno puede acudir? A ver, ¿qué hago? Llego a la justicia y después ¿qué hago? No me queda otra. Entonces, porque la verdad, volvemos a decir, somos muy pacíficos. ¿Qué respuesta te dieron cuando vos les decías y les planteabas todas estas situaciones? No, la verdad que me decían que bueno, que ellos no pueden hacerse cargo de todo. Después me llamaron 20 veces para preguntarme el tema de, a ver, pero dame el número de trámite, a ver, te averiguo qué es esto, qué es aquello. Y nada, a ver, estoy parada en el mismo lugar, porque no me resolvieron absolutamente nada. No me resolvieron absolutamente nada. Pero, bueno, la idea es firmar el petitorio que está circulando. Yo les ofrecí mi correo electrónico y vuelvo a ofrecer el correo electrónico para aquellas personas, si quieren, que me manden por correo su situación particular y su número de trámite. Yo me comprometo a imprimir eso y después juntar fotos, el petitorio, la nota en el diario y los requerimientos puntuales y hacérselo llegar al presidente de idioma. ¿Cuál es tu mail? Así que, si tienen algún inconveniente, si no quieren poner el nombre, pero bueno, lo que yo necesito, lo que se necesita para agilizar el trámite son los datos. Es el número de expediente, cuándo presentaron el expediente y cuánto hace que está circulando. Un resumen que me lo manden en el correo, yo imprimo eso y después con todo, con las fotos y con el petitorio y con un montón de otras notas, se los voy a hacer llegar al presidente de idioma.